La casa que visitamos a continuación es una casa de camineros, el lugar donde descansaban los encargados de reparar y mantener las carreteras o los caminos, metro a metro y kilómetro a kilómetro. Este tipo de vivienda se construyó en torno al 1900, aunque dieron en desuso a partir de los años 60. Sus propietarios se han cargado de restaurarla, de rehabilitarla y de protegerla, tanto que a día de hoy es el sitio de sus recreos. Bienvenidos a la casilla del caminero. ¡Suscríbete al canal! ¡Pedro! ¡Hola! ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? Pues mira, aquí conociendo tu casa y bueno, que parece un terrateniente desde aquí arriba. Se ve Coria, Casillas, se ve toda la comarca, ¿no? Sí, sí es verdad, que parezco un terrateniente, pero de 3.600 metros, que no son 3.600 hectáreas. Eso, eso, bueno. Bueno, bueno, pero las puedo ver. Las puede ver, eso es, parece que todo el campo es tuyo. Me ahorro en trabajarlas. Claro que sí. Pedro, esta casa era una casilla de camineros. Sí, estas eran casillas de camineros que había muchas distribuidas por toda la carretera. Ah, muy bien. ¿Y qué significaba eso? Tienen su historia, te cuento ahí dentro un poco qué función tenían cada casilla y qué distribución tenían. Pues venga, vamos a ello. Vale. Las casillas de camineros son unas casas que se hicieron en los perímetros de las carreteras a lo largo para conservar la carretera. Entonces, se montaron unas casas que dictaban más o menos una de otra una legua. Una legua son 5 kilómetros y medio. Cada casilla vivían dos camineros con sus familias. Esta donde estamos ahora pertenecía a la carretera 523, que era una carretera que iba desde el puente de Guadalajil a Ciudad Rodrigo. Realmente, estas se montaron con una ley que data de Isabel II. Ahí se hace un decreto que se explica un poco qué tenía que hacer el caminero, las características de las casas y demás. Y una de las premisas más importantes que tenía que tener es que estuviera en un lugar alto y que tuviera agua. Y entonces, hizo un modelo de casillas que ahí luego veremos que hay unos planos que estas casas se repiten en toda España. En España habrá 2.000 casas o casillas de camineros. Están pensadas para dos camineros. Tenían un vestíbulo de entrada y dentro del vestíbulo distribuían a la derecha y a la izquierda. A la derecha había una familia de peones camineros y a la izquierda otra. Y luego, en el fondo había un corral que era donde tenían burro o un bulo para desplazarse, para llevar algo de grava o de material. Los metían ahí dentro a la vez que todas las herramientas que utilizaban en el trabajo diario. Bueno, esta casa se hizo en 1902 y realmente esta, igual que casi todas, estuvo ocupada hasta el año 1960. Y entonces la fueron demoliendo. Y de hecho hay muy pocas en las carreteras que vemos. Él de aquí hablaría con el ingeniero, que él la cuidaba porque tenía un huerto que había aquí abajo, como podía regarlo, pues entonces él ha estado viniendo al huerto hasta que la casa esta salió a subasta. Por un precio, bueno, ni muy caro ni muy barato, más o menos 750.000 o una cosa así. Era con subasta puja a la llana, que quiere decir que allí si hay dos postores van pujando y el que más puje lógicamente se la lleva. Y la suerte la tuve un poco, entonces al final como fui sola me quedé yo con esta. Preside la entrada de la casa una foto con su majestad el rey. Bueno, hombre, tanto como presidir está ahí puesta. Una foto que yo me hice con el rey, me parece que en 2005. Fue con motivo de la entrega del premio Cervantes a Rafael Sánchez Ferrosio, que es de Coria y con el que tenía buena amistad. El mueble que hay aquí a la entrada me lo regaló él, era un mueble que tenía en una casa que nosotros le arreglamos en Madrid y lo trajo para acá. Bueno, dice, bueno, si queréis, si quieres te lo quedas y tal. Y me traje el mueble. Las pesas que tiene también me las regaló él, son de 25 kilos y otras de 50. Hay una que para mí tiene también un poco un valor sentimental, que son unas pequeñas que hay, que las tenía mi padre, mi padre tenía llevado el botiquín de cachorrillas. Sería para pesar, yo qué sé, si había algún producto y tal. Tenía una balanza y las pesas. Y bueno, ya que tenía otras pesas más, digo, bueno, pues también las voy a colocar aquí. You hit me like a thunder road Caught me like a wildfire in your eyes You locked me in a lucid dream Your tide has taken over me Esto es donde estamos ahora, era la sala de estar, el comedor y la cocina. La dependencia que hay aquí al lado eran los dormitorios, que tenían dos dormitorios, aunque estaban en un espacio único, porque se pasaba de uno a otro, pero eran dos dormitorios. Los muros son los que estaban aquí, se puede ver ahí, la fachada tiene unos muros de más de 60 centímetros. Bueno, yo lo hice en una cámara y todavía tendrán algo más. Y este muro que tenemos aquí detrás, pues era un muro de carga, porque esto tenía en su momento una bóveda, que por ahí tengo alguna foto de cómo estaba antiguamente, igual que de esto, había lógicamente aquí una bóveda, la otra parte otra, en la entrada otra, y las habitaciones otra. Pedro, ¿la chimenea tampoco se pudo recuperar? No, la chimenea no se pudo recuperar, un poco está como estaba antes, o sea, los dos huecos de al lado, que era la cocina, y el tiro de chimenea era similar al que existía, pero no se recuperó tampoco. Aquí se intentó recuperar todo lo posible, y de hecho, la fachada, la cornisa que tenía la casa, la caseta, era la misma que tenía cuando yo la compré, pero el interior estaba bastante deteriorado, no hubo forma de recuperar nada. A tu padre también lo tienes presente aquí, en esta casa. Joder, te fijas en todo, sí, es verdad. Ahí a la entrada tengo una máquina de coser, mi padre era sastre, y entonces, cuando se jubiló, no cuando se murió, nos dio a cada hijo una máquina de coser, de las que tenía, y yo la tengo ahí, lo que pasa es que le he quitado porque el tablero estaba muy mal, le he metido en vidrio, está encima de vidrio, pero vamos, que está muy curiosa. ¡Gracias! Esta parte es un altillo que también las casetas de camineros tenían antes, lo que pasa es que esto antes era de bóveda, como las bóvedas no existen, se ha hecho un forjado, pero la altura, las pendientes de la cubierta son los mismos que había. Los arcos que tenemos aquí al lado son los mismos arcos que había entonces. Antes lo utilizaban ellos un poco, yo creo, para almacén, para meter alguna herramienta o dependencia, y sobre todo tenían un palomar. Y ahora yo tengo este altillo un poco sin uso definido, y de hecho no lo tengo tabicado ni nada. Bueno, pues aquí tengo algunas estanterías con libros, otra dependencia ahí para subirte a sentar, y unas camas muebles, y un día tienes visita, o mis hijos que vienen, bueno, pues se acuestan aquí, pero no tienen un uso definido. Ahí hice una estantería, un poco con maderas, que cuando demolimos la cubierta salieron algunas maderas con escuadrillas dignas, y bueno, las he conservado, y luego las he ido preparando, y ahí he hecho una estantería donde tengo, o entre otras cosas tengo la tijera de mi padre, una cara de manolete, que está hecha con un raíl de tren, y enrejos de esos, pero vamos, el he hecho para decorarme y para entretenerme. Yo creo que lo único que medio domino es la foto. ¿Sí? Las fotos sí que he hecho muchísimas fotos, y de hecho, ahí al fondo hay unas fotos, algunas a mí me gustan mucho. Una hay que se ve al fondo Santibáñez el Alto y las grullas, hay otra de los canchos de Ramiro, con unos buitres volando, y bueno, ahí hay una que no tiene mucho arte, que es una cámara bufa de una obra que hicimos en la catedral. Si I only do what I have done, I will do better and more. Afraid of what I might become, I will do better and more. Stuck inside a cycle of opinions, where there's two clear ways, and I always take the easy one, I'm always left with a taste in my mouth, I will do better and more. Stuck inside a cycle of opinions, and I always take the easy one, and I will do better and more. Ahora mismo estamos en un sitio que es como una bodega, no veo mucho vino, pero vamos, al principio sí que hice vino aquí, que tengo ahí unas parras a la entrada, pero vamos, ahora más lo tengo porque tengo por aquí muchos adornos y piedras y antigüedades alrededor, hay como cosas importantes. A mí la que más me gusta es un cuadro que está hecho con unos ladrillos, son 1755 y de la catedral de Coria, que con motivo del terremoto, pues tuvo grietas y un poco para consolidar los huecos, para que no fueran a más, se tabicaron, y estos ladrillos que tengo aquí fueron los que se utilizaron para tabicar. Y luego también hay un molino romano, que ese sí, auténtico, porque eso lo encontré un día de caza, unos que iban cazando, y yo iba acompañándolos porque ellos no cazan. Y luego la otra pieza, la tenía un hombre que yo conocía en un huerto, se la pedí, me las dio, y entonces hace el conjunto de la parte de arriba, y la de abajo, la que circulaba así. Early in the morning I feel stones upon my chest That I carry to the evening Till I lay back down to rest Then I, 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 I'll get by Pedro, y qué maravilla disfrutar de la naturaleza, el campo, y a muy poquitos metros de Coria, ¿no? ¿A cuánto estáis? Estamos a dos kilómetros y medio cortos, más o menos. Vamos, yo de mi casa aquí, de mi casa donde vivo habitualmente en Coria, a dos kilómetros y medio. He visto en esta parcela muchas piedras, y toda referente casi a la carretera. Hay algunas a la carretera, de hecho hay unos postes kilométricos, que son de la carretera 512, que era una que iba desde Coria a Salamanca, por las urdes. Hay dos piedras enormes, una que está ahí en una mesa, que esa me parece que vino de Albuquerque, algunas son de acebo... Que has ido recogiendo de todos lados, y gracias también en parte a tu trabajo, ¿no? A las relaciones. Hay que tener las relaciones y posibilidades de traerlo, porque tuve que ir con una máquina sacarla de allí. Las piedras no son como las macetas, que las coge una mano. Tienes que tener medio, y luego traerlas aquí. Bueno, Pedro, muchísimas gracias a ti y a tu familia por dejarme entrar. Bueno, yo ahora un poco quiero disculpar a mi mujer que no ha venido a atenderos. Muchísimas gracias a ella también. Yo también, un placer. Además me alegro de que se vea la casa como una rehabilitación de algo, de una edificación un poco más que histórica. Más que enseñar una casa que fuera de esas tan bonitas que yo he visto en algunos programas puestos. Esta no llega a ese grado. Es agradable, pero no es demasiado, ni grande ni ostentosa. Todo tiene su... Sí, sí, sí. ...su sitio en este programa. De acuerdo. Muchísimas gracias. Venga. Gracias, Pedro. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!